TV Mierda TV Mierda TV Mierda TV Mierda En la publicidad nosotros abrimos metas en jornada prime time Queremos que estés sentado Mientras tu vida se pasa de lado Que disfrutes por un día Nuestra programación que no eleva la autoestima Sigue, sigue, viento en la tele O a las personas que tú no eres Sigue, sigue, viento en la tele Esta puta realidad a la que ya no pertenece nunca más Gracias Esta canción se llama ¡Fuego! Camino el rumbo que me marca mi destino En esta selva de precusios laboral Las apariencias van marcando tendencias Viven felices en su infierno terrenal Y porque siempre hay que bajar la cabeza Confidencia es una opción para tomarme La respuesta va a estar siempre en la palestra Y aunque persistas la vas a escuchar Si hay que fuego Fuego para que arde el mundo entero Fuego, fuego, fuego que se quede en el infierno Fuego, fuego para que arde el mundo entero Fuego, fuego que se quede en el infierno Fuego, fuego que se quede en el infierno terrenal Fuego, fuego, fuego que se quede en el infierno Fuego, fuego para que arde el mundo entero Fuego, fuego que se quede en el infierno Fuego, fuego que se quede en el infierno Fuego, fuego que se quede en el infierno Para que arda el mundo entero Que se queme en el infierno Vamos a quemar y hacer explotar Para que me llamas a sociedad Vamos a quemar y hacer explotar Para que me llamas una vez más ¡Fuego! Bueno la siguiente más que una canción Es una proclama, una petición, una exigencia ¡Queremos que libere la María! Vivo quemando y fumando esta utopía Menta que habita en mi cabeza Desde hace mucho tiempo atrás Yo intento ver colores Entonces no los hay Ni busco la manera para poderla encontrar Abren las mentes, derriban los mitos Esto no es algo solo de unos poquitos Ya somos muchos Un rebeldía Pidiendo a todos los días Libertad para María ¡Libere! ¡Libere! ¡Libere la María! ¡Libere! 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 ¡Libere la María! Y es que no, no tienen derecho De arrebatarnos Esto que es nuestro María en mi vida es como una antería La que me enciende Y me motiva No pierdo el tiempo con otras porquerías Yo le soy fiel solamente a María Libere ¡Libere! ¡Libere! ¡Libere la María! ¡Libere! ¡Libere! ¡Libere la kymía! ¡Libere! ¡Libere la p 관�raía! No más, no más, no más hipotrasías Sí ¡Libere ¡Libere! ¡Libere la María! Este sistema hipócrita y vulgar Te dice qué hace hacer Y cómo debes pensar Nunca se han preguntado Si María en realidad Resulta ser tan barata Como la quieren pintar Ay, abrí las mentes Derriban los mitos Esto no es algo Solo de unos poquitos Ya somos muchos Hoy en el día Pidiendo a estas bestias De corazón para María Liberen, liberen, liberen a María Liberen, liberen, liberen Ella es mía No más, no más, no más hipocresías Liberen, liberen, liberen a María Legalización para la marihuana Gracias Gente, muchas gracias La siguiente canción se llama Nuevo orden mundial Tito Díaz Tito Díaz Y no quieras ponerme dentro de tus zapatos Yo desde aquí todo lo veo y por más que lo intento Yo no lo comprendo Yo no pienso evitar Tener que lidiar con este mundo enfermón La tristeza, el dolor Traída, inocente, es el nombre del dinero Y el objetivo de una frontera es dividir Limitas esas que estén en pie Nadie va a sobrevivir Locos, parágicos, hijos de Dios Locos, parágicos, nuevos de muriá Miles de muertos Miles de muertos y mutilados son producto del odio Hoy inventado y proclamado por un interés propio Y los culpables son dioses inventados por señores Que solo quieren lo mismo Y todo les da lo mismo Y el objetivo de una frontera es dividir Limitas esas que estén en pie Nadie va a sobrevivir Locos, parágicos, hijos de Dios Locos, parágicos, nuevos de muriá ¡Odio! Locos, parágicos, hijos de Dios Locos, parágicos, hijos de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias gente de Purísima Vida Esta canción va dedicada con todo el odio A nuestra odiada policía La Fuerza Pública La Fuerza Pública La Fuerza Pública Yo recuerdo su olor sobre mi espalda Su respiración que me apuniera Oigo su voz, le veo la cara Sobre la gorra, llevo un horda No haces preguntas, solo das órdenes Vacías mis bolsillos a refugones Me faltas el respeto con la puta autoridad Y un garrón en la mano pa' explicarme ya clar Fuerza pública y respeto es una nada normal Fuerza policial, las cosas malas que te pueden matar Fuerza pública y respeto es una nada normal Fuerza policial, las cosas malas que te pueden matar Me tocas en los huevos buscando algo ilegal Pero con tus acciones es suficiente ya Siento el deseo dentro de mi Y abrirte el cráneo que me temor Fuerza pública y respeto es una nada normal Fuerza policial, las cosas malas que te pueden matar Fuerza pública y respeto es una nada normal Fuerza policial, las cosas malas que te pueden matar Fuerza pessoa, las cosas malas que te pueden matar Muchas gracias gente Esta canción que sigue Es el Trash and Roll Es la noche de viernes Nos toca ir a ensayar Después con los colegas Alamos para el bar Sentados en la barra Esto va a reventar Conquisto y la cerveza Esto va a reventar la noche Me pide más Trash and Roll Tus piernas me pisan Eso es lo dejo en la noche Me pide más Trash and Roll Tus piernas me pisan Eso es lo dejo Después de mil cervezas Te empiezo a notar Te tengo de frente Y no sé dónde mirar Algo impidió de arronar Decido oírte hablar Y en lo que menos creo al hotel Vamos a dar la noche Me pide más Trash and Roll Tus piernas me pisan Eso es lo dejo en la noche Me pide más Trash and Roll Tu cuerpo Me pisan Eso es lo dejo Y no sé lo dejo en la noche Me pide más Me pide más Trash and Roll Tu cuerpo Me pisan Eso es lo dejo en la noche Me pide más Trash and Roll Tus piernas me pisan Eso es lo dejo Y no sé lo dejo en la noche Trash and Roll Trash and Roll Trash and Roll Bueno gente La siguiente canción Es dedicada al lugar Donde nuestros placeres Más bajos Instintos podridos Se hacen realidad La caverna De Satán O si es un lugar Algo particular En donde las rameras Se van a hacer olvidar Aquí no nos sirve En secreto O tu dinero Arderá en el fuego Ya el infierno Ya el infierno Ya el infierno Ya el infierno Aquí vas a volar Si callas de asesinar Tu cuerpo y tu mente Se van a liberar Pagando por un cano de alegría Siempre en mi Tu hermano Al infierno Al infierno Al infierno Al infierno Al infierno Pagando por un cano de alegría Pagando por un cano de alegría Todo lo banal Y hasta un poco más Con las circunstancias Tú te divertirás El whisky Servido En tu paso En tu alma Viajando directo Al infierno Al infierno Al infierno Al infierno Pecado original Pecado original En su estado natural Lucuria y desenfreno En su totalidad Pagando por distintos mundanos Bienvenido hermano Al infierno Al infierno Al infierno Al infierno Al infierno Chorreaste tus piernas Algo magistral Eterno De llamar No dejes de mirar Te gusta su horror Que está prohibido Bienvenido amigo Al infierno Al infierno Al infierno Al infierno Al infierno Buena nota La siguiente canción Se titula Hijo de nadie ¿Quién eres tú? No te tapamos la boca No te tapamos la boca No te caleamos que hables Porque no eres nadie Las manos toscas y roja la voz La vida La cica Pero describida Vete a la mierda Hijo de nadie Hijo de la bulla Ni del rock and roll Vete a la mierda Hijo de nadie Porque tú apestas Tú no apestas Tú no apestas La cica Que no discrimina Vete a la mierda Hijo de nadie Hijo de la bulla Ni del rock and roll Vete a la mierda Hijo de nadie Porque tú apestas Tú no apestas Fue las pastillas Que me adormecían No era mucha mierda Más que tus mentiras Y las pastillas Que me adormecían No era mucha mierda Más que tus mentiras Bueno gente Con esta canción Nos dejamos Esto se llama Ignis Fatus Ya que cada vez podido Juevan a esta pestilencia La que inunda No viene con aquel No viene con aquel Tu otro dolor Y ese cadáver Invisión Así que perder el estado El fuego fraco El fuego fraco Ignis Fatus La capital La capital La llama Ignis Fatus Se queman tus entrañas Ignis Fatus La realidad entera Haciendo en fuego Haciendo en fuego Ignis Fatus Ignis Fatus Se queman tus entrañas Ignis Fatus La capital entera Haciendo en fuego azul Ignis Fatus La realidad De llaman Sin Ignis Fatus Se queman tus entrañas Ignis Fatus La capital entera Haciendo en fuego azul Ignis Fatus La realidad Hipócrita ardiendo El fuego fraco La sociedad Hipócrita ardiendo El fuego fraco El fuego fraco Y nuestros sueños También se están quemando El fuego fraco Y la esperanza También está ardiendo El fuego fraco Ignis Fatus La capital La capital La llama Ignis Fatus Se queman tus entrañas Y los sueños Ignis Fatus La realidad Entera Haciendo en fuego Azul Ignis Fatus Ignis Fatus Ignis Fatus Gracias Purísima vida Gente Desde Baro y Chivo En San Mar En Desamparados A los amigo Bravo Muchísimas gracias A la gente De Clario Que tal Buenísima nota Festival Futuro Que futuro Esto es Fuego 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 Gracias.